Entonces lo que más te va a interesar de un micrófono son sus specs, siempre vas a ver qué rango de frecuencias es el que está captando, dónde está su pico de frecuencias. Cuando tú estás seleccionando un micrófono para ti, sirve bien saber más o menos dónde está tu respuesta de frecuencia de tu propia voz. Entonces, algo que sí es importante que entiendan y que se familiaricen es con el espectrograma, es el analizador de frecuencias por tiempo, que te dice todas las frecuencias y qué están pasando las frecuencias por tiempo. Este, por ejemplo, es analizador de amplitud por tiempo. Aquí te dice la amplitud de menos tres para abajo y aquí está el tiempo. Entonces, lo que necesitamos es el analizador. Ahí ya está. Entonces, generalmente tú vas a saber tus... Tienes que estar muy relacionado con ese tipo de analizadores. Este no me gusta ni más. Este exactamente. Yo, por ejemplo, uso más los que tienen en el Cubase, que me tienen un poquito... Por ejemplo, aquí te están analizando de los dos mil para arriba. Tu voz realmente va a estar de los 120 hasta los cinco. Ahí es donde está más o menos la voz, en ese rango. Entonces, ahorita vamos a ver la ironía de querer grabar a 48 mil kilohertz y de querer a 96 mil. Hay un chorro de área que ni le involucra el instrumento. Entonces, a mí me hace bien estúpido de querer grabar mucho de algo que no se va... Deja tú. Puedes decir, oímos de 20 a 20. Ok, con 44 mil 100 tienes. Pero quiero grabar a tal... Con tantos... Pero, güey, estás grabando una flauta baboso. O sea, es una flauta. No tiene este rango. Entonces, ¿para qué quieres grabar con tanto? Puro espacio perdido en el de este. Bueno, una forma de analizar tu voz. Probablemente podemos hacer esto. Vamos a ver si me deja aquí. Ya está. Las vocales son los formatos naturales de la voz. Y a partir de aquí, analizan... Por ejemplo, la... Vamos a quedarnos aquí en la... Este no tiene... Ah, sí tiene hold. Bien. Hold es este. Ahí no me acuerdo en cuál se agarró, ¿no? Pero ahí con eso ya puedes ver... Se me hace que esa era la i. En donde nos paramos. Aquí hasta, por ejemplo... Sabes que tu i tiene picos por los 2,000. Acá tiene su frecuencia fundamental, la que estoy cantando. La que estaba diciendo estaba por los ciento... Aquí abajito lo van a ver, ¿eh? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ese numerito es la frecuencia que está poniendo. Esa i que dije está por los 126 Hz. Tiene un pico por aquí, un formante por los 2,000, 2,600. Tiene por acá otro formante en los 5,700. Tiene otro formante por acá. Y así te puedes ir viendo más o menos cuáles son tus formantes. En general, tu voz va a tener una tendencia a hacer más picos por algunos lados. Por ejemplo, que tiene un picote sobre los 2K. Entonces, tú puedes seleccionar micrófonos. Depende a cómo están funcionando los formantes de tu voz en cierta canción. Cada micrófono tiene su propio color. Tiene sus propios de estos. Si tú analizas una canción, grabas y analizas una canción poquito. Esto puede ser de oído, no necesitas hacer de eso, ¿no? O sea, esto nomás para que vean que es esto de aprender a leer frecuencias. Es su pan de cada día. Si no saben hacer eso, olvídense que puedan grabar. Eso es lo primero que tienen que saber. Analizar cada frecuencia, analizar cada elemento que están grabando para saber dónde voy a ecualizar, cómo voy a ecualizar. Si metí un compresor, ¿qué me afectó? Entonces, eso es lo primero que tienen que estar bien enamorados de ese rollo. Ya en forma práctica, sabes que el cantante es neonasalón. Entonces, sabes que su nasalidad va a estar, por ejemplo, mira. Hice esa I, pero ahora le hice nasal, ¿no? Me cantan de esa banda. Hice reñan fompa. Entonces, vas a ver que... Totalmente los formantes ya cambiaron. Entonces, sabes que el güey este ahora está por los 3K. Uy, ese es el número que más odio en la grabación. De los 3K a los 4000K es donde va a estar todo lo más enfadoso. Y muchas cosas van a estar compitiendo en ese paso. Guitarras, trompetas, casi todo lo que escuchamos. Porque, de hecho, nuestro oído está en esa frecuencia. Está diseñado nuestro oído. Haz cuenta, si ves tu oído en la respuesta de frecuencias desde abajo hasta arriba, tu oído tiene un pico en los 4K, que es donde escucha más. Porque está diseñado para escuchar voces, que es donde están las voces de los niños y todo ese rollo. Si muchos elementos están ahí en esa área, va a ser un dolor de oído. Vas a tener que estar un poquito con el ecualizador, quitando esas frecuencias por todos lados. Entonces, frecuencias que siempre vas a estar quitando, ahorita que llegamos más al ecualizador, van a ser por los 4K y por los 300, que es donde se junta toda la bola de abajo. Bueno, entonces ya ves cómo cada voz, cada cosa tiene su respuesta de frecuencias. Entonces, si sabes que es un cantante que es un poco nasal, tiene tendencia a esas 3K, vas a tender a buscar micrófonos que tengan un dip en esas frecuencias, o sea, que tengan una bajada en esas frecuencias. Hay muchos micrófonos que son así. Si estás en estudio de grabación, obviamente tienes la opción de tener varios micrófonos. Si no, o sea, tienes dos micrófonos. Entonces, ¿cuál usarías para esa voz? Sabiendo que este capta más medios, este capta más agudos. Le pondría los dos. Estas son mis únicas herramientas que tengo. Le pondría los dos. A ver, ¿cuál me quita un poquito eso que está haciendo? Tengo noción de lo que está haciendo. Lo único que quieres es que cualquiera de los dos ayude al problema que ya detectaste sin natural, que ya detectaste de oído. ¿Ok? Gracias por ver el video.